Tomando tragos amaros, la vida lleno de silencio Y tu oreja, te voy a olvidar, chiquitita Y te quiero que se vence Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos feliz Cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz Y aquí estoy a cuarenta dos, me van a dejar jamás Tomando pañes amigos, me siento de amor Cuarenta copas te vieron, y ahora sí se volvió Pero en cada compasito, tu pensieras luego creer Ya ves Me has pedido que ni el dinero, que nadie, que nadie, que nadie ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Y he, 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 he! ¡Y he, 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 he! Que vive entre gente que no es de factura No me dejas cantar en tu boca por los que cantan Ni me dejas gritar que te quiero como una apertura Porque soy como soy y se me va a dar un cariño Porque no hice dinero en el mundo que está deserotando Yo no tengo derecho de nada pues se me va a dar un mundo Pero se que te acobro de tu alma me está disalvando El dinero de la gente que está desesperado ¡Porque no es de factura que te quiero como una apertura! ¡Porque no es de factura que te quiero como una apertura! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Nos dream vale, cállate! ¡Ahora sí! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Y es que los corazones Resulto de alto mi cara Y si ya no hay amor En tus ojos te voy de tu vida De que ama que la asesina pueda Vivir enseñando a buscándole Por qué maté, maté a negar Paquemos lo que quieres En un momento les se los maté Cegado de sentimiento y dolor Paquemos la mi honra y mi ser Vivir en mi corazón Por qué maté, maté a negar Y si ya no hay chiquita Ya está en el cielo, mis casa de luz Y ya está en el cielo, si acaso de ver Ya está en el cielo, mis casa de luz Ya está en el cielo, mi casa de luz Y ya está en el cielo, mi confianza No sé que para vos Y ya está en el cielo, mis pagas Pero va en el cielo, mi alma también ¿Qué quieres yo ir en mi corazón? Y ya se me ordena Es como elушito y dolor Ya estoy en el cielo, mi perdón Es como el aeropuente ¡Gracias! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Saludos! Ahí estamos, qué bonito, qué bonito, están celebrando el día de amor y la amistad, ahí estamos con toda la cinta que estamos aquí. Seguimos complaciéndoles, claro que sí, con mucho gusto, es un enorme placer. Qué gusto, qué gusto, de verdad, de tenerlos por acá, de hablar nuevamente, muchísimas gracias por ese acúbito tan incondicional. Estamos listos, claro que sí, seguimos complaciéndoles, de verdad, que sí, qué gusto, de verdad que sí. Saludos a los que nos siguen por Facebook Live también, a través de la página del grupo. Ahí estamos, gracias, ahí estamos, muchísimas gracias, gente de Guatemala, gente de El Salvador, Honduras, México, claro que sí, compadre. Ahí estamos, seguimos entonces, vamos a ver entonces para los enamorados, ahí está. Salucita, saludita, compadre, que va llegando por aquí, hay muchas felicidades, compadre, que se siente ser compadre. Ay, yo no sé, como fue si usted le gané. Ay, yo no sé, como fue si usted le tocan los nervios, si tú le decías, si en tu amor era un grito. Ay, yo no sé, como fue si usted le tocan los nervios, si tú le tocan los nervios. Ay, yo no sé, como fue si usted le tocan los nervios, si tú le tocan los nervios. La vida mía, Peñoleta me levantó Yo no sé, cómo fuiste de madre No estás, no sé Ay, pero también la veo Yo no sé, desde el centro están los negros Si tú le decías que tu amor es finito Yo quiero siempre hablar